Dijimos que los aumentos sean porcentuales y que en el marco actual sean aumentos superiores a la inflación o en tal caso ubicar esos aumentos en porcentajes superiores a la inflación. En segundo lugar, y como esto va a tener un desarrollo temporal, también pactamos que la propuesta contenga una cláusula de revisión o la posibilidad de revisión para poder comprobar, digamos, que se verifique esta relación entre el salario y la inflación. En tercer lugar, convenimos que haya un tratamiento para el blanqueo de las sumas fijas que fueron otorgadas con carácter no remunerativo durante la discusión parietaria del 2020 y además convenimos en ese marco que el blanqueo que se efectúe no conlleve un descuento de haberes para los docentes. Y por último, que la semana que viene la provincia va a hacer la oferta salarial esperando, digamos, en función de estos criterios que convenimos, esperando también lo que suceda mañana en la comisión o en la reunión de la paritaria nacional. Sí, hay un criterio presupuestario que inicialmente, razonablemente, no se puede abandonar. A mi modo de ver, en la paritaria nacional se va a trabajar mañana en función de un aumento que se va a ubicar por encima del 30%, que sería aproximadamente la pauta inflacionaria nacional. Un planteo de los gremios que lo vamos a evaluar para la semana que viene, que tiene que ver con el inicio, digamos, que pueda ser un poco... A ver, para ejemplificarlo, digamos, si uno dice un número de 30% y lo divido en 3, sería 10, 10 y 10. Pero bueno, allí los gremios están planteando un inicio con un poco más de volumen, digamos, es decir, de no fraccionarlo en partes iguales, sino un inicio con un poco más de volumen, lo que permite recuperar más rápido el valor adquisitivo. Y lo vamos a evaluar. No, no.